Cada 16 barras los pongo a sangrar Soy una estrella y en la tierra estoy seguro Escucho una voz que me dice ¡Hazlo! 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 Cada 16 barras los pongo a sangrar ¿No quieres que me pare? Pues venga de secuestro ¡Hazlo! 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 Cojo el mici, nado como Neptuno A tu micro le hace falta un flotador y tres en uno ¿Tienes hambre? Te doy la vida como un desayuno A las 6 cuando sales del garito y estás nulo ¿No lo veis? Ninguno como el tráfico, el jumpy y el lacer Hacemos del rap el rock de la cárcel Elvis, Michael, Otis, reyes musicales Fácil como echar a los tigres tu baile ¡Po, po! Estás escuchando como fluimos sin stop Aterrador como un hipo rompiendo stocks ¡Putillas! Sacamos la basura, la basura entre comillas Lo quemáis y no quemáis ni una cerilla ¿Quieres innovar usando las rencillas? ¡Pilla! Vengo de Sevilla, monstores conmigo tiene orillas Hoy, el Guadalquivir ataca y marca en tus costillas Hoy, marco desde PM hasta el barrio de Casillas Son 300 millas y 30 pavos de gasoil Soy el talento de Susan Boyle Con gorra y ferilla Los tristes brillan, el club terminará en pandilla Pon la otra mejilla Si quieres sonrisa de cuchillas, sí Con DVD puesto, nevillas, escrito en metal Ellos, te traen un nombre que chilla el rap nacional De alcantarillas, de barrios igual que el Caimán Chaval, tu lápiz y astillas y muerdo aunque sea nogal Flow, si verás la capital y el pirural Que calma, el animal, Rafa Galán Al hospital, que manda La panda de las bestias pardas en busca de faldas Si piensas la calva, te bailo hasta la bamba Chiquibamban, siente el tam-tam De los tambores Dos macrius y bajo mínimos os traen temblores Les tiran flores por el gamba Con rap band, sin champan Te empapan porque traen otros licores Cada dieciséis barras te pongo a sangrar Soy una estrella quien de aquí responde Escucho una voz que me dice Hazlo, hazlo, hazlo Cada dieciséis barras te pongo a sangrar ¿No quieres que me pare? Pues venga de secuestro Hazlo, 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 hazlo Yo parto de la base que soy bueno Hablando de hip hop como persona de tú Si me echas de menos, ponle freno al veneno Si puedes, y hazme cambiar con veintinueve Que el nene ya es grande y tan solo cree en BM Sí, salimos en carteles, volamos trenes Se busca los fieles del hardcore en Sevilla y Móstoles Sí, los tres apóstoles, he dicho bien Los tres que vienen a joder tu lista y tan solo sacando el pene Así que cenen, después a la cama si quieren soñar No van a llegar a follar con la rima por no estar Prefiero estar sentado que estar de estar, oh mister Prefiero estar dentro que fuera del club de los tristes Nos viste, aquí no hay payasos contándote chistes Si quieres ser de mi crew empieza por comer al piste Y ojalá te atragantes, cabrón, te lo recuerdo No confundas a un gorrión con el pico de estos cuervos De acuerdo, a mí me gusta cerdo A ti te gusta verlo Por eso te citas y toco el cuaderno A él le gusta olerlo A ella pues lamerlo Y no hablo de huesos Han vuelto los perros El momento que esperaba al final llegó como un orgasmo Musical, trazar un temazo como espiral A tu piba le flipa mirar, a tu pibe las mamadas A nosotros mezclar todo entre frases encadenadas Cada dieciséis barras me pongo a sangrar Soy una estrella que tiene diversión Y escucho una voz que me dice ¡Hazlo! 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 Cada dieciséis barras me pongo a sangrar ¿No quieres que me pare? Pues venga de secuestro ¡Hazlo! 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 ¡